Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante. Celebro que este día estemos en la discusión de esta iniciativa presentada por el diputado Mier y por la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Juanita Guerra Mena, a quien saludo porque soy integrante de esta comisión y porque desde la comisión hemos trabajado todos los integrantes por este tema. Desde el día primero de septiembre que llegamos a la Cámara de Diputados tenía un objetivo regresar fondos presupuestales para los municipios y para el estado en materia de seguridad. Hoy estamos precisamente en esa discusión y por eso lo celebro. El artículo 21 constitucional señala con mucha claridad que le corresponde al Estado mexicano, a los estados de la República Mexicana y a los municipios enfrentar precisamente la inseguridad, poder aportar todo para que le den seguridad a las ciudadanas y a los ciudadanos de México. Por eso insistimos incluso en reuniones, en comparecencias de la secretaria de Seguridad Ciudadana, quien siempre ha estado también atenta a este tema de poder regresar a los policías locales esos recursos. Por eso hoy qué bueno que se van a regular los recursos que se encuentran monstrencos en algunas instituciones, recursos que están ahí abandonados, que mientras tenemos nosotros problemas en nuestros municipios por la inseguridad, y lo hablo por mi distrito, Apodaca y Guadalupe requieren del apoyo de la Federación, requieren de los recursos necesarios para poder tener mejor equipamiento para los policías municipales. Y el Estado de Nuevo León también estoy segura que lo va a agradecer. Uno de los temas que más le preocupa a los ciudadanos y las ciudadanas es precisamente la inseguridad. Seguridad. Recogimos este tema desde que anduvimos en campaña. ¿Y qué es lo que pedía la gente de Nuevo León? El tema de seguridad, el tema de transporte público, que es otro tema muy importante en Nuevo León, y el agua. Hoy estamos resolviendo este tema a través de los recursos que llegarán sin duda a nuestros municipios. La implementación de políticas públicas son necesarias en materia de seguridad, que apoyen al eslabón más débil de la cadena que son los municipios. Hoy aplaudo y el grupo parlamentario del PRI acompañará esta iniciativa, acompañará este proceso y la votación sin duda será a favor de más recursos para nuestros policías municipales, para su formación, para su equipamiento y también para que se cuide su salud mental. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. ¡Gracias! ¡Gracias!